Mi mamalón está internado, bueno ha estado en mi casa pero pues vamos a tratar de revivirlo, lo llevaremos a un taller y vean esta odisea que va a estar bien mamalona Aquí les cuento mi aventura, resulta que mi clásico le pasó agua a los pistones 7 y 8 Por un descuido mío, siempre, siempre revisen sus niveles amigos Se rompió una línea de refrigerante, se fugó todo y como si mi carro nunca se calentaba me confié y no miré el tablero Pues este motor se puso tan cachondo que se dañó el empaque, aprovechando que se tenía que abrir el motor decidí hacerle una reparación completa Si señores, metales, anillos, cadenas, pistones, todo para que ande al 100, así que sale para taller frontera Ya llegamos aquí al taller frontera, vamos a dejar el carro para irle dando la reparación del motor Y ahorita platicamos con el mecánico, bueno yo sé más o menos lo que tiene mas no se ha desarmado La idea es desarmar el motor para ver que tanto daño tiene el mamalón, ni clásico Entonces, pues vamos a ver que pasa Síganme en esta historia Tienen una excelente atención al cliente y hacen de todo Desde un cambio de aceite, reparación de suspensión y dirección hasta la reparación completa de un motor como el mío Hay varias flotillas que vienen por sus servicios de reparación aquí Pero también tienen excelente servicio al público como un servidor Así que si tienes una falla o un ruido no dudes en llamarles Lleva tu auto a esta dirección que dejaré aquí Están abiertos de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde Ya ha desarmado el motor, me entreguen la lista de refacciones para surtirla y armarlo Hoy es 2 de julio, vamos a la Treviño a comprar los pistones que me encargaron Mandaron la cotización de tornos, me habían mandado una pero se me hacía muy elevada Ahora esta es la segunda, se me hizo más real, más fidedigna En cuestión de que se aproximan los precios normales de trabajos en tornos Pero me dicen que mi motor está algo ya dañado Me pidieron los pistones en 20 y vengo a comprarlos a la Treviño Ojo, esto no es publicidad, solamente le estoy pasando mi experiencia Así que pues vamos a recoger los pistones Y después les iré pasando donde compré cada refacción y por qué Los patrocinios simplemente es algo que les quiero decir de mi parte De mi experiencia Yo ya tengo aquí los pistones, ahora vamos a dejarlos al taller Refacciones, empaques, bomba de aceite, metales de biela y bancada Juego de anillos, ki de tiempo, bulbo de presión de aceite Juego de bujías, juego de sellos de agua Aquí pistones Vine a dejar el material y en esta ocasión ingresé al área de espera Y vaya que está cómoda, cuenta con un rico clima y refrigerio Puedes prepararte un café a tu gusto o simplemente tomar una botellita de agua La sala es muy cómoda, tienen wifi para seguir chismeando en el whatsapp Y una tv para ver netflix y la espera va para largo Y así se ve un auto sin motor, sin alma, sin espíritu, sin el corazón para la velocidad Aquí es donde compraré mi afinación para el mamalón Aquí en Auruzón compraré lo que viene siendo el cambio de aceite y sus cables Porque encontré el mejor precio en lo que viene siendo la marca STP Te regala un filtro de aceite Y pero vamos a seguir reconstruyendo el mamalón Me compré lo que viene siendo el cambio de aceite y bujías Aquí es donde compré sus productos porque es donde encontré el mejor precio Recuerden, no es publicidad, estaré visitando diferentes refeccionarias Para echar a andar mi mamalón El Auruzón, la afinación El carro ya está armado, ya tiene su motor al 100 Solamente le cambiamos su bomba hidráulica de último minuto Y colocar el radiador para liberarlo Aquí estamos en el taller Frontier, miren la chulada, ya me la van a entregar Mi clásico Plástico en Marquetón Hoy venimos por el mamalón, aquí a Tierra de Frontera Y pues ya nos vamos a llevar a la casa por fin Ahora sí va a andar imparable Va a andar imparable, va a andar en todo reinoso, ahora sí Le hicieron una reparación general de motor Si tienen el motor dañado aquí mero Le cambiamos la bomba al hidráulico de una vez Ahí nos vamos muchachos, este es el taller mecánico Frontera Y ya, ahí nos vamos con el mamalón, miren nada más que belleza Unos momentos después Pero no tengo nada en contra de los autos nuevos Pero regularmente estos autos viejitos duran más, duran más que los autos nuevos Gracias a Tierra de Frontera, cualquier cosa, vayan a Tierra de Frontera La verdad yo se lo recomiendo, la prueba está en este auto, en mi clásico Y yo visité todas las refaccionarias, visité desde la Treviño, visité Aurozone También compré en Jomar, ahí les va En Jomar compré la bomba de aceite y los anillos En Treviño compré la mayoría de las partes, el juego de empaques Compré bujías, compré los pistones, los metales de bancada Los de Biela no quedaron, eso se encargó el taller En lo que viene siendo Autozone Ahí compré el cambio de aceite y sus filtros En Rollcar, había cotizado algunas partes en Rollcar Pero me salieron más baratas al final en otras partes En Rollcar había cotizado el kit de tiempo Pero al final que no lo tenían Y lo terminé comprando, ah el kit de tiempo lo compré en Autozone Pero fíjense, antes de comprar en Autozone Llegué a ir a BHG, pero en BHG no tenían No tenían el kit de tiempo Así que ya saben amigos, cualquier cosa Tienen total, total mi apoyo Vayan a Taller Fronteras Si tienen algún problema con su carrito Tienen la atención general al público Ahí nos vemos, este fue un videoblog de reparación del mamalón De Luzo Lucian en Reynosa, mi frontera Hasta la próxima